¡Suscríbete al canal! En este video te daré la respuesta que estabas buscando Luis Miguel llega a España Santanderes Music presenta Luis Miguel 6 de Julio Estadio Santiago Bernabéu Compra tus entradas en preventa exclusiva del 6 al 9 de noviembre en santanderesmusic.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!